Tema preocupante, los detalles con Leila Jiménez en este contacto justamente con relación a niños nuevamente involucrados. Leila, ¿qué pasó? En realidad hablamos de dos personas aparentemente que estaban como conductor y acompañante en este vehículo Mercedes, en este camión furgón que no se puede determinar todavía a qué empresa pertenece a menos, así visualmente. Se habla de la desaparición de estas dos personas y quiero que se ubique más o menos en el barrio Bellavista de Asunción, mediaciones de lo que sería también el Instituto de Previsión Social, el Hospital Central. Y llama mucho la atención este hecho, Mercedes, porque según lo que comentan algunos vecinos, es que este camión fue interceptado por dos vehículos, una camioneta modelo Fortuner y así también una Toyota Hilux de color oscuro, es lo que mencionaban. Y estamos viendo también, aquí dando vueltas, buscando también algunos, recabar algunos datos, algunos indicios con Lorenzo, este impacto que se puede ver, que hasta ahora no podemos determinar a qué corresponde, pudo haber sido algún disparo, algún otro tipo de golpe, de impacto. Y vamos a recorrer también la escena, porque en este vehículo se maneja que estaban las víctimas. Y si se dan cuenta, Mercedes, las luces están encendidas, están en contacto. Están acá los vecinos y toda esta escena, toda esta zona, está ahora delimitada por las autoridades. Agentes del Departamento de Investigaciones, también del Departamento de Antisecuestros y del Departamento de Criminalística Oficial. ¿Qué datos tienen hasta ahora? Se habla de dos personas. Hasta ahora no tenemos. Bueno, se muestran un poco reacios todavía ahora las autoridades a hablar, porque las informaciones, o los datos al menos, son preliminares todavía. Pero quiero acercarme a este punto, donde están haciendo ahora la revisión de la camioneta, de la cual supuestamente bajaron estos delincuentes. Se habla de cuatro a seis personas que descendieron de esta camioneta y también de la Hilux, de la que hablan los vecinos. Ahora se está haciendo la revisión de este vehículo. Y en esa Toyota Hilux, de la que se menciona en Mercedes, es que aparentemente habrían huido ya los delincuentes y se habrían llevado a estas dos personas. Se habla del conductor y una persona mucho más joven, que sería el acompañante, el ayudante. Todavía no se puede terminar muy bien. Ahora están realizando la revisión de esta camioneta Fortuner, de color blanco. Estamos detrás mismo, ubicados detrás mismo de lo que es un conocido colegio. Y se está buscando también ya dar con el responsable de las cámaras de seguridad de la institución educativa. Porque cuenta, de hecho, con cámaras, al menos en la zona donde está ubicada esta camioneta, para así ver cómo ocurrió el hecho. Y bueno, ahora buscando algunas evidencias seguramente que tenga relación con estas personas, con estos delincuentes dentro de la camioneta. Y quiero que vean, esta calle está totalmente bloqueada, está totalmente cerrada ya por los agentes policiales, por el departamento de criminalística. Y me voy a sacar de este lado, a ver si podemos conversar un poco con los vecinos. Comisaría 19 es la que está interviniendo también en el hecho. Y se habla, reitero, de dos personas desaparecidas hasta el momento. Muchachos, ¿ustedes vieron algo, escucharon algo? Se habla de cuatro a seis personas que bajaron la camioneta. Casi cuatro personas, todos encapuchados, dijeron que estaban. Y lo raro que fue que el camioncito vino a entrar acá. Ese fue lo que el raro y el misterio de todo. Ahí nos vemos circuito cerrado y más allá, sí, ahí circuito cerrado. Y el tema está que eso, ¿dónde pasó a lo que les escucharon? Esa es lo que sería la gran pregunta, porque estaba el chofer y con su acompañante. Hay gente que dice que eran dos camionetas las que interceptaron en el fútbol. Exactamente. Y el camión retrocedió por la Fortuna y en la Jailo le llevaron. En eso es lo que la alzaban, le llevaron. Retrocedió por la Fortuna y le golpeó a la camioneta. Sí, le golpeó allá, pero también se dio el choque. El tipo quería, el camioncito entró allá y el tipo quería como para retomar, pero ya no le dio más para salir. O sea, ¿le bloquearon el paso al camioneta? Le bloquearon el paso a ese. Y eso es lo que pasó. Y en una Jailo le llevaron y dijo, no, Toyota Jailo. Dejaron esta camioneta y abordaron toda la camioneta. La abordaron a Jailo. ¿Qué hora más o menos? Y casi una hora por ella. Según una hora. Según una hora por ella. Me decías vos que te llamaba la atención que el camioneta haya entrado hacia allá. Es misterioso. Porque entró ahí en un callejón sin salida. ¿No tiene salida? No tiene salida esa calle. Y tipo quiso hacerlo antes de ir a retomar y después ahí le llevaron allá. ¿Qué calles son? Y este era, no sé, ¿cómo se llama la calleta? ¿El barrio, cómo se llama el barrio? Bellavita, barrio Bellavita. Gracias. Dale, gracias vos. Bueno, esa es la... Sí. Señor, usted vio algo, pudo... Y, bueno, ¿cómo está? Lo que yo vi era que cuando yo vine en mi moto, estacioné ahí, el furgoneta vino atrás de mí. Y atrás de la camioneta, atrás del furgoneta S, vino ese Jaila y la Fortuna. Bueno, en ese interrín, la furgoneta S se fue hacia el fondo, vio que no había salida. Retrocedió. Al retroceder, la Jaila ya le pasó. Le pasó y se puso ahí enfrente. ¿Uno enfrente y otro atrás? Sí, una enfrente. La Jaila estaba enfrente. Y atrás estaba... Se estacionó, o sea que como para cerrar el paso, se puso la Fortuna. Bueno, y se bajó los dos tipos de la Jaila y dos tipos se bajó de la Fortuna. Y le agarró y le alzó al chofer y a su acompañante en la Jaila y le llevaron. ¿Fueron armados ellos? Fueron armados, con armamento como tipo de la guerrilla. Es lo que yo vi. Sí arma, como tipo... No, nada de pistola. ¿Y encapuchado? Todos encapuchados, todos como tipo de vestimenta policía tenía. ¿Cuántas personas aproximadamente? Y seis personas, porque el primero que se bajaron son cuatro y acá se bajaron dos, como para abandonar ese vehículo. ¿De este se bajaron dos? Sí, dos. O sea que, bueno, este se bajó primero dos y de la Jaila bajaron dos. Y lo que yo, nosotros vimos acá, es como tipo seis personas. Es lo que nosotros vimos. Gracias, señor. Bueno, ahí está el testimonio de los vecinos también, Mercedes. Estamos todavía tratando de hablar con los agentes policiales para tener ya datos oficiales también respecto a este tema, ¿verdad? Porque es muy grave. Se habla de que este camión fue interceptado por estos dos vehículos, dos personas que están desaparecidas en este momento y el procedimiento que está en curso. La calle donde finalmente queda la camioneta blanca, la Fortuner, ¿también es sin salida, Leila? No, esta es una calle con salida que incluso direcciona hacia la avenida Sacramento y a otras intersecciones. Ok, se ve nomás entonces el vehículo de la policía cruzado ahí para interpretar que el paso está cortado. Pero es una calle con salida, o sea, ellos pensaban fugarse hacia ese lado. ¿Cómo entraron todos los que dicen los testigos que bajaron de dos vehículos en uno solo, en una camioneta, doble cabina, seis personas más las dos secuestradas en este caso? ¿O subieron en la carrocería con armas largas encima? ¿Cómo entraron? Alzó y vinieron. Por eso yo vine a cobrar estas cosas porque yo he visto. Este no tiene la culpa, yo no sé por qué, pero le alzó así de su brazo al muchacho así. ¡Epe! ¡Ah! Le dice así a este y se quedó el otro porque... ¿Tenían armas, señora? No, nada que no tiene, ninguno no tiene armas, solamente su camioneta. El otro, el que se iba ahí hacia acá, reculó, salió otra vez hacia acá, entonces entró por el culo ese. Ese fue lo que pasó. Después no hay cosas que va a decir tantas cosas. Eso fue lo que pasó porque yo he visto, te digo, estuve viniendo de mi doctor y eso me pasó. No, ellos creyeron que tenía salida. Ese, yo he visto muchas criaturas que yo le dije a mi hija, ¡eh! ¡Jumimi, está la camioneta! ¡Dios mío! Dije yo, grité. Y ahí, ahí se quedó este. Este niño se movió más de ahí. ¿El otro ya le cerró el paso? Sí, le cerró. Y el otro le vino reculando. Gracias, señora. Presbítero Felipe León es esta calle donde está ubicada la camioneta, la Fortuner Mercedes. Y Sargento Martínez es la calle acá donde está ubicada ya el furgón. También, según el relato de los vecinos, la Hilux se pone enfrente y cierra el camino. La Fortuner también atrás para que no retroceda y de esa manera es donde reducen a los dos ocupantes del camión y los llevan en la camioneta, en una de las camionetas. Qué llamativo realmente, sobre todo porque tenemos varias versiones de un mismo episodio. Algunos vieron inclusive armas de guerrilla y otros no vieron absolutamente nada. Muy confuso, en base a los testimonios que pudimos captar hasta el momento. ¿Dónde vos ves imágenes o por lo menos cámaras que puedan haber captado imágenes del circuito cerrado? Bueno, vamos a recorrer acá con Lorenzo. Porque está el colegio y detrás del colegio mismo es donde ocurrió esto. Y es el colegio el único punto que cuenta aparentemente con cámaras de seguridad. Porque me decían los vecinos que aquí no hay otras cámaras del circuito cerrado. Ahora le están convocando ya también al departamento de automotores. Justamente para conocer la procedencia. Sí, me voy a acercar a la señora porque dice que también es testigo del hecho. Y te decía, Mercedes, este es el colegio. Y allá hay varias cámaras instaladas, al menos que apunta hacia una dirección. No logro ver otra cámara que apunta hacia esta dirección. Esa es la institución educativa que está sobre sacramento entre Nuestra Señora del Carmen e IPS, ¿verdad? Es un colegio privado. Exactamente, Mercedes. Y detrás mismo del colegio es que ocurrió este hecho. Señora, ¿usted vio también lo que pasó? Sí. Acá todito armado está. Armado acá porque mi perro empezó a ladrar y yo estaba limpiando. Y de repente, ¿qué es lo que pasa ahí? Y dije, abrí el portón, pero ahí ya salieron con su escopeta. Y tuve que cerrar otra vez volando. Y ahí ya se fueron, le estaba esperando ya ahí. Yo creo que con la cámara del colegio probablemente van a ver. Pero estaban todito armados. De este yo he visto cuatro, pero al otro yo no sé cuántas personas. A este yo me concentré. A este porque cerré el portón. Después de interceptar a estas personas, la camioneta, esta vino y acá se quedó. Acá se quedó en marcha y mi perro, porque yo tengo tres perros acá. Y acá estaban, y le empezó a ladrar. Entonces yo vine a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Dije, porque la luz esta no funciona ni yo no estaba prendida mi luz. Y se bajaron con armado en mano. ¿Cuántos se bajaron? De este cuatro, hasta ahí lo que yo, pero en el otro yo no sé cuántos estaban, cuántas personas estaban. ¿Y ahora más o menos ocurrió? Y ponele que habrá sido, estaba ospureciendo. No sabría decirte porque yo ni ahí con, pero ponele cerca de las seis habrá sido. Pero acá, ellos, de acá se subieron, le sacaron, por eso dejaron abierto la puerta. ¿Escucharon disparos? No, no. Yo acá no hubo disparos. ¿Gritos? Sí. Lo que yo llegué a escuchar, no, no. Eso, pero no sabrían. ¿Escucharon lo que decían? No, no, no. Porque yo abrí como el perro empezó a ladrar. Eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Nada, no, no es nada. Bueno, ahí está el testimonio también de la señora que coincide con la del señor, ¿verdad? De que portaban armas, armas largas, fuertemente armados, encapuchados incluso. A ver, me está diciendo Lorenzo que logra ver también algunos cintillos aparentemente, evidencias que van levantando de esta camioneta, para ver también si es que pueden levantar huellas. Y me voy a acercar, a ver, una cédula verde estoy viendo. Jefe, ¿podemos conversar un rato acerca de la información que recibieron? Bueno, me están pidiendo también un poco más de tiempo. Pero es lo que está ocurriendo ahora mismo, Mercedes, barrio Bellavista de Asunción, un hecho sumamente llamativo, sumamente grave, y que está en pleno curso ahora. Sí, entendemos la posición del comisario. De hecho, que se está recibiendo diferente información de lo que pudo haber pasado. Aparentemente, este camión también había sido robado de la zona del aeropuerto. El chofer ya estaría en una comisaría dando su testimonio. Es información en desarrollo. Todavía mucho va a surgir con relación a la inspección que están haciendo de estos vehículos. Pero aparentemente, se pensaba que dentro del camión había mercadería muy valiosa. Y este era el objetivo. La camioneta blanca, tratando de sacar justamente todos los datos posibles. Se puede ver que tiene tierra colorada en el interior. A lo mejor, inclusive, también es de uno de esos vehículos ya robados para este tipo de hechos. Así que, todo lo que surge a partir de ahora, en minutos nada más actualizamos contigo nuevamente, Lela. ¡Gracias!